El Señor de la Catedral Y sacerdotes que hoy nos acompañáis Queridos diáconos, seminaristas Y todos los que hoy habéis venido a esta Catedral Querido don José Luis, alcalde de Madrid Que nos acompaña Con todos los portavoces y los delegados Y miembros de grupos municipales que hoy estáis con nosotros Queridos chavales que hoy nos habéis acompañado De forma especial Y os habéis puesto en marcha E incluso me habéis invitado al cine Gracias también Por arroparnos En esta celebración Fue un día como este Bajo un cielo No distinto Al que hoy nos protege En esta tierra en la que habitamos cada uno De maneras muy distintas Era un día como hoy Cuando muchos aclamaron a Cristo Unos con palmas Otros con mantos y cantos Pero todos Entrando juntos a la ciudad santa Lo aclamaban Porque le veían especial Veían en Jesús Una autoridad distinta Quizá miraban un poco lejos Y sin implicarse Pero descubrieron que venía de Dios Eran los entusiastas Esos que rodeaban a Jesús Esos que sintieron En el corazón Algo especial Porque les hablaba del amor Y de la verdad de Dios Y porque tenía una autoridad especial Entraron en Jerusalén Pero pasaron unos días Y todo cambió Y entonces Muchos de ellos Apoyaron su asesinato público Le entregaron aquel día Al ramo Pero aquel domingo De ramos No le entregaron el corazón A poco Las que fueron palmas Se convierten en dagas Que se alzan al grito De crucifícalo Crucifícalo Las mismas manos Y las mismas voces Primero Arropan a Jesús Y a poco Contribuyen a su muerte La muerte más grande De la historia Una muerte En la que se exponde También la muerte De cada uno de nosotros Le matan unos Con su silencio Otros Con su indiferencia Pues No les importaba La muerte De alguien marginal Y menos A las afueras De la ciudad En lugar De los leprosos Y de los malditos Otros Le matan Por intereses políticos Otros Por ira Por dejarse llevar Por la crispación O por no analizar Lo que decían Los poderosos Y sus ocultos intereses Pero otros No le matan Solo lloran Y se lamentan Serán Las mujeres O aquella mujer Con su perfume Será José de Arimatea Que rompe Su anonimato De hombre influyente Para hacer Lo que nadie Se atrevía Pedir el cuerpo Roto Para enterrarlo Con dignidad Y entre amigos Fue un día Como este Si Donde comienza La salvación De todos nosotros Incluso de los que matan Incluso de los que callan Fue un día Como hoy Cuando Comienza Por parte de Dios La gran Explicación Del sentido De la vida De lo que hay En el corazón De Dios Y solo es entendible Para quien Elige verlo Con los ojos Del silencio Del amor Y de la fe Porque Un día como hoy El Padre Nos revela El poder que tiene Despojarse de todo Para amarnos Fielmente Habiendo amado A los suyos Los amó Hasta el extremo Un día como hoy Comienza Un gran juicio El gran juicio De amor A cada uno De nosotros Si te das cuenta Nadie se queda Sin respuesta Ante la pasión Del Señor Que hemos escuchado Es como Un gran espejo Donde todo El que se pone delante Queda de una U otra forma Juzgado Pero un juicio Especial Es un juicio Encabezado Por un juez Que juzga Ensangrentado Machacado Por nuestras culpas Y soportando Todo por amor A cada uno De nosotros Sin excepción Esta pasión Es por ti Por ellos Por mí La verdad Es esta Queridos hermanos Cristo En estos momentos Como aquel día Entra en nuestra vida Para medir Para morir Por nosotros Y así Ser Resucitados En él Yo os invito Hoy con sencillez Y pobreza A dar un salto De fe Al menos Por unos minutos Un salto Que esta Semana Santa Nos puede Dar la vida De nuevo Y hacernos crecer Como sucede En cada primavera Un salto De confianza En el Señor Para atrevernos Ahora en concreto A ir con él Donde quiera llevarnos Donde nos espera En este momento Concreto De la vida Aunque sean periferias Aunque sea Llevar un perfume O Simplemente Envolver cuerpos rotos Como aquel De Arimatea Un salto Para atrevernos A pasar De ser entusiastas Lejanos A ser seguidores Dejar de ser Espectadores de Cristo Decidle Cada uno Con fe Que esta Semana Santa Queremos ser más cristianos Y que queremos Crecer de corazón En el seguimiento De Cristo Un salto A tomar en serio La pasión De Jesucristo Aprender de memoria La primera Y a dejar Que la primera Nos ayuda A descubrir Los lugares Donde la reflejan Hoy día Tomarla en serio Para no volver El rostro A las pasiones Que hay A nuestro alrededor Os invito A asombrarnos Porque si Queridos hermanos Alguien Ha muerto Por ti Y ha dado La vida Por ti El mismo Hijo De Dios Para que te des cuenta Lo que vale El amor Para rescatarte De todo Lo que Ha contribuido De una forma Para matarle Esto es peligroso La fe No es una butaca Para esperar La vida eterna Ni es un escudo De rezos Y prácticas Para aclamar Y luego crucificar La fe Es un riesgo Y sobre todo Cuando uno sabe Que en cada paso Nos jugamos La muerte Del Señor La vida De nuestros hermanos Cristianos La de los mártires La vida De nuestras comunidades Lo testimonian El amor Es bello Y es martirial Si el grano De trigo No muere No da fruto Esto es verdad Cristo nos juzga Y a la vez Entrega la vida Aunque todas Las piedras Que lanzamos Conto a alguien Siempre le llegan A él Pero como dice Pablo Algo falta A la pasión De Cristo Todavía No es una metáfora Le falta Que nosotros Tomemos en serio Esta hora Y pasemos De ser espectadores A testigos Le falta Que no escuchemos Un recuerdo Como quien asiste A una moderna Performance Sino Que notemos Que Cristo Está muriendo Por nosotros Y así Salva a toda La humanidad Por eso Pedidme Permitidme Que os pida Esta Semana Santa Dar este salto Meditar El dolor De Cristo Contemplar Las procesiones Eso Es bello Y eso es lo Ponernos Ante la belleza De Cristo Pero ese Es el primer Paso Y a veces Puede ser Una coartada Para no ver Nuestros dolores Y los de nuestro Pueblo La cruz Nunca puede ser Un obstáculo Para ver Las otras cruces Que hay alrededor Te pido Que cierres Los ojos Un momento Los ojos De la cara Y abra Los ojos Del alma Para ver También La otra Semana Santa La que sostiene La de los ramos La que Procesionamos Por las calles Y celebraciones La otra Semana Santa De la que tú Eres parte Hoy Vamos juntos Al Calvario Con tus cruces Las tuyas Las que tienes Pero vamos También con las cruces Del mundo Vamos al Calvario Donde sufren Casi 700 millones De personas En todo el mundo Que viven Con menos De dos euros Al mes El Calvario De nuestros jóvenes Que se están Suicidando El Calvario De tanta gente Que vive sola El Calvario De nuestra desigualdad Cristo Ya no está colgado Como la primera vez En la cruz Pero Es la vida De los mártires De la iglesia perseguida Los cristianos Que sangran Que gritan Y sufren Y están tan cerca De nosotros En esos calvarios Siempre a las afueras Mira a Cristo Como seguidor Y no simplemente Como admirador De su mensaje Atrévete A imaginarte Clavado en la cruz Pon rostros A la cruz Solo entonces Comprenderás Que la semana santa Está viva Entonces La luz de la cruz Te llegará A rincones Insospechados De la vida Y no te olvides De María Su mirada Siempre acompaña Y sostiene Para Atreverse A no quitar La mirada Del crucificado Como María Aprendemos A aguantar Hasta el final Sí Aguantar La semana santa Hasta el final Para no perdernos El gran encuentro Con el resucitado Allí vamos Y allí todos Quedamos citados No te lo pierdas Buen camino De semana santa No te lo pierdas No te lo pierdas